Claudia Orozco nos acompaña desde Tijuana y nos habla del paso lento de las autoridades mexicanas en donde se empieza a construir esta obra. ¿Qué tal Claudia? Así es, acá del lado mexicano en Tijuana estamos sobre Boulevard Las Torres, que es donde van a circular los nuevos carriles que darán acceso a la garita de Otaí 2. Y en este punto podemos ver que ya hay varias casas que fueron destruidas, que es precisamente por donde van a construir estos nuevos carriles. Pienso que va a cambiar bastante porque el ruido más que nada, los trabajos ahorita que van a empezar, pues siempre la polvadera y todo eso, de hecho ya cambió. Y Hermina será vecina de la nueva garita de Otaí 2, parte de su terreno ya fue expropiado. Primero para colocar una de las nuevas torres a donde será reubicado el cableado de alta tensión justo frente a su puerta. Pues nos dijeron que porque van a cambiar esos cables que están arriba, que los van a cambiar para acá. O sea, esa torre grande la van a quitar, la van a desensamblar y que esos cables los van a cambiar para acá, toda la orilla. También le expropiaron cuatro metros de lo ancho de su terreno. Ahora el problema es que no tendrá donde poner las miles de plantas que vende, de las que vive y con las que paga el tratamiento médico. Bien felices porque nos iban a pagar las plantitas, pero ya después los que volvieron a venir ya nos dijeron que no, que no nos iban a pagar las plantitas. Y pues yo ahorita lo que más me preocupa es que mis plantas, ¿dónde las voy a meter? Hay personas de muy buen corazón, espero vengan y me compren, aparte las estoy regalando. Mientras el evento protocolario de la primera piedra se llevaba a cabo del otro lado de la frontera, del lado mexicano sigue negociando con los propietarios de predios por donde pasarán los 10 carriles que construirán para la nueva garita. Son 47 hectáreas que está expropiando el gobierno federal repartidas en 114 predios. El de la señora Guillermina es uno de ellos, otros ya están reducidos a escombros, los primeros que fueron comprados, otros más siguen en negociaciones. Falta una parte pequeña en lo que conocemos como el recinto, sin embargo ya está acordado con los dueños de los predios, es el tema nada más del trámite del pago. Justo frente al muro fronterizo están estos tubos metálicos que van a terminar colocando encima de estas nuevas torres, que es a donde van a cambiar los cables de energía eléctrica que cruzan a Estados Unidos. El reporte que tenemos desde Tijuana, regresamos con ustedes al estudio.